... Amigos de Caminado con Sac, seguimos aquí con ustedes, espero que estén tomando sus alimentos y disfrutando lo que los muertos le hayan dejado. Ah, sí, que además es algo muy bonito, ¿no? Sí. Se impregnan los alimentos de la esencia de nuestros difuntitos. Sí, me gustaría mucho, amigos, si saltan a mal, por medio del chat que está a un lado de su pantalla, al lado derecho, nos hagan saber qué ofendaron a sus muertos, qué fue lo típico que ofendaron, porque muchas de las veces tenemos algo diferente, ¿no? Me gustaría saber, por favor, si son tan amables, al lado derecho está el chat, pueden escribirlo, pueden mandarnos sus comentarios y pues así es que interactuamos y platicamos también con ustedes. Claro, y yo que le puse a mi ofrendita, pues mira, te voy a contar que hay varios difuntitos, ¿no? Pero los principales, pues son mis abuelitos, que ya no están de los dos partes, o sea, cuatro abuelitos, y una hermanita que no conocí tan bien, que ya no está, mi cuñada que en paz descanse, y pues recientemente mi papá. Entonces, pues bueno, se llenó de muchos alimentos, porque bueno, realmente no tengo mucho espacio, pero creo que, por ejemplo, lo básico a mis abuelitos es el café, ¿no? A mi papá sus dulces, porque siempre le gustaron los dulces, su bolillo, que siempre le gustaba, el mole no puede faltar, en mi caso casi no tomaron alguna bebida, ¿no? Pero no puede faltar el agua también, para mi cuñada sus pulparindos, que le gustaban mucho, juguetitos para mi hermanita que falleció de seis meses más o menos, y bueno, creo que fue lo básico. Y algo que no pude ir, que espero que para, que me perdone mi papá, que no se lo pude poner, fue un pan típico, que precisamente de eso vamos a hablar enseguida, que se realiza en el Estado de México, en el pueblo de Ozumba, el pan mamón, así se llama, pan mamón o marquesote, eso sí no pude poner. Sí, sí se compró, pero se lo comieron antes, estoy segura. Sí, no lo tuvimos que comer antes, pero pues bueno, ahí estaba lo básico, y obviamente sus fotos, ¿no?, para recordarlos. Claro. Y pues bueno, ya después, como bien mencionó Adrián, en la tradición, se impregna de la esencia de nuestros, de las personas que ya no están con nosotros, y podemos agarrar ahora sí y comer estas lindas, ricas y deliciosas alimentos que tiene el ofrenda. ¿Tú qué pusiste? Pues yo, mi esposa, lo que hizo para mí diferente, porque sí, el mole, yo creo que nunca falta, nunca falta una ofrenda, pero aquí lo que fue diferente fue que hizo michiotes de carnero, como se hace allá en Napisaco, se atrevió a hacerlos, y creo que les dieron bien, eran sabrosos, y eso fue algo así como que diferente, algún plus que le dio, y eso me agradó, a pesar de que ella hizo pan, mi papá hacía un pan diferente de muerto, pero siempre quedaba duro, o queda duro, no como roca, pero sí está duro, y siempre decía mi papá, oye, papá, ¿por qué te quedas así? Y dice, no sé, le pongo todo lo que le ponen todo el mundo y no, y ahora sigue quedando duro, pero lo sopeas, y esto está delicioso, muy rico, entonces eso se hizo, y bueno, las fotografías que, pues de muchos de mis concuños, concuños, fallecidos, mi papá, mi abuelita, mis tías, mis tíos, bueno, realmente que son bastantes los que yo tengo que ver, tienen que visitarme, y bueno, pues ahí nos la pasamos bien con ello, y lo más agradable de todo esto, creo que ustedes lo hacen también, es robarse algo de la frente. Ah, pero se supone que es después. Pero el robo es bueno, siempre algo, y una frutita, una frutita, un dulcecito, es bueno, ah, pues hay más, no se requita todo, es un poquito, y eso es riquito, yo me robé una cañita que estaba por ahí mal puesta, y bueno, ni modo, y tuvimos la oportunidad también, bueno, no íbamos a hablar mucho de esto, pero tuvimos la oportunidad de ir a un evento muy importante aquí en Zadikarnot, donde nos invitaron a un nuevo resurgimiento, lo que sería la náhuac, que va a estar en las páginas de SAC, donde también esa ofrenda me llevé flores y granos, y son los que coloqué en mi ofrenda. Sí, y que además esa es parte principal de nuestras raíces, no la ofrenda que conocemos, que hacemos todos, pero que también tiene su raíz prehispánica, no la ofrenda a la madre tierra que realizan todos los danzantes, o realizaban, bueno, que siguen realizando, de forma circular, con todos los elementos de México, que es el maíz, el frijol, el cacao, las flores, y en este caso, al ser el Día de Muertos, las flores de Cepasúchid, y esa parte también de dar, que se otorgaba en nuestros antepasados, también de esta manera, yo creo que fue lo que se quedó, una vez que ya está hecha, se hace la ceremonia, el ritual, y después, como bien mencionaste, se comparte a todos los presentes, para poder llevárnoslo, y colocar ahora sí, nuestra ofrenda, para nuestros familiares. Sí, esto nos recuerda, cuando hace un mes aproximadamente, o menos, que estuvimos en el pueblo de Totalapa, Morelos, donde se hizo la ofrenda, en lo alto del cerro de Santa Bárbara, de ahí, esa ofrenda que nos dieron, que participamos todos, llegamos a la esplanada del palacio municipal, y ahí fue un troe, que dimos lo ofrendado, lo dimos a todas las abuelitas del pueblo, y nos dieron de comer, y cosas deliciosas. Entonces, algo similar aquí pasa también, cuéntanos cómo estuvo lo de este lugar de Sadi Carnot. Ah, pero no íbamos a hablar de Ozumba. Ah, sí, te hablamos de Ozumba. Sí, porque si no se nos va a acabar el tiempo. Ahí te hablamos de Ozumba. Eso te va a estar pendiente, porque además va a estar en las páginas de Revista SAG, una ofrenda diferente, que fue precisamente el resurgimiento del Anahuac, pero bueno, de eso vamos a hablar después. Mientras, porque tenemos preparado para ustedes unos videos, que tuvimos la oportunidad de grabar este fin de semana, y uno referente, otro de los elementos importantes para una ofrenda, son los dulces, los dulces típicos, como por ejemplo el dulce de calabaza, la calabaza con leche, el dulce de camote, y precisamente al ir este fin de semana, había muchos eventos a los que nos invitaron, pero bueno, nosotros, por azares del destino, estábamos en Ozumba, el 31 de octubre, y esto fue lo que nos encontramos, con dulces típicos de la región. Y mi abuelita, Guille. ¿Qué les parece si vamos a ver el video? Y regresamos. Amigos de Caminando con Sac, estamos festejando este gran día de muertos, y estamos en Ozumba, Estado de México, y estamos viendo unas delicias que hay aquí, en este gran mercado, este gran tianguis, que se coloca dos semanas antes del día 31, o del primero y el dos, aquí en Ozumba, Estado de México. Y bueno, aquí estamos con la señora Guillermina Pérez, que hace unas ricuras de postres, pero postres de la región, lo que es, ¿qué tenemos, doña Guille? Tenemos ahí piña, camote, higos, y tenemos un dulce que nosotros lo elaboramos, nosotros lo inventamos, y se llama dulce delicia. Luego tenemos el dulce de betabel con pera al coñac, camote achicalado al horno, arroz de leche, higos, higos,